De la Rioja De Navarra y de Aragón Las aguas del Ebro riegan la ribera De la Rioja De Navarra y de Aragón Donde nacen, donde nacen los estilos Dijotasque, de Jotasque canto yo Dijotasque, de Jotasque canto yo Y el aguas del Ebro riegan la ribera Dijotasque, de Jotasque canto yo Dijotasque, de Jotasque canto yo Dijotasque, de Jotasque canto yo